mirad patos, los nunca he visto vale chico, vale, vale, espera, espera, que te has enganchado espera, espera, oyo, espera increíble, se ha venido conmigo lo que tiene el madrugar, aquí con la bici en mi vida he visto esto, vale, vale, guapo, vale, vale vale, hola, hola, que bonito, es espectacular es espectacular, hola, 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 hola quiere jugar con la bici, bueno, para que veáis lo que tiene la bici, un abrazo patos, venga chico bueno, 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 bueno bueno, a ver, a ver, a ver si te dejas tocar vale, 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 no me moches, vale, vale vale, 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 venga, vale bueno, chicos, que no me dejas que no me dejas, vale, bonito, vale vale, chico vale, tiene cuernecillos venga, bueno, vale, venga ve con tu mamá, anda bueno, que me lo voy a tener que llevar a casa, eh es increíble, macho la primera vez que lo veo así qué pasa, guapo vale, chico mira qué bonito es hola, hola, hola hola, bonito, hola bueno venga, corre corre el campo ya, venga venga corre el campo vamos, chico venga venga bueno, patos, un abrazo fijaros cómo está el campo aquí me quedo con mi amigo a ver qué pasa va a ver qué pasa va a ver qué pasa